Ya, y ahora sí Bueno, en la parte acá La ayudantía hoy día lo que es el tema del difusor Es algo bueno, ¿por qué? Porque en el tema del difusor acá tenemos las características Siempre que sea un difusor Generalmente lo que es Tiene lo que es el calor cero Tiene lo que es el trabajo igual a cero A no ser que el enunciado me diga Que pierde calor o que gana calor El tema del calor Pero lo que es el trabajo siempre es cero Ahora en el tema del difusor acá Sí o sí hay energía cinética ¿Por qué? Porque acá sí o sí va a darme lo que es la velocidad Me va a dar lo que es el área o el diámetro Ya sea en la parte de la entrada o la salida Así que ustedes siempre que vean un difusor O una tobera Ténganlo por seguro que sí o sí Hay energía cinética en el difusor de la tobera Porque son similares Y bueno el tema del calor depende del enunciado Después a ver qué más podemos decir acá en el tema del difusor Como hay acá energía cinética Ocupo la función o la fórmula del área Acá es igual el área El área es igual a pi cuarto sobre el diámetro cuadrado ¿Eso para qué? Para un difusor Y después la fórmula de energía cinética La que se encuentra acá Que es la variación de energía cinética Es igual a uno sobre Sobre todo por gravead Por la G de conversión y la J de conversión Multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado Menos la velocidad de entrada al cuadrado Esa es la fórmula de energía cinética Donde la G de conversión y la J de conversión Es igual a 9,81 y 427 Si yo me olvido multiplicar la G y la J de conversión Esta unidad acá sale en cualquier unidad Menos en kilocaloridad Y acá podemos demostrar la unidad Para que puedan tener claro Lo que es acá Variación de energía cinética Siempre es kilocaloridad O sea cada kilogramo Está en propiedades intensivas Y a lo que es la fórmula Tengo lo siguiente Un medio sobre G de conversión Por J de conversión Multiplicado por La variación de velocidad al cuadrado Entonces acá al aplicar la fórmula Como pueden ver El 9,81 ¿Cuál es su unidad? Kilogramos por metro Sobre segundo cuadrado Por kilogramos de fuerza Y lo que es la J de conversión Es 427 kilogramos de fuerza Por metro sobre kilocaloridad Así que acá Al simplificar unidad Se va a seguir Segundo cuadrado Con segundo cuadrado acá Se va lo que son Kilogramos de fuerza Con kilogramos de fuerza Lo que es metro cuadrado Con el metro cuadrado arriba Y me queda acá Lo que son 1 sobre kilogramos Sobre kilocaloridad De acá lo que tengo es Que es igual A kilocaloridad Sobre cada kilogramos Entonces Siempre que ustedes Tengan Lo que es El difusor O la tobera Siempre multiplican acá Lo que es La G de conversión Y la J de conversión ¿Para qué? Para convertir la unidad Que tiene A kilocalorías Si ustedes no multiplican Esto acá Está mal el problema Lo que después Se puede decir Que el tema El calor acá En el difusor O la tobera Depende del enunciado Si el enunciado Te dice que gana calor Que se calienta O que se enfría Ahí sí hay calor Pero si el enunciado No nos dice nada Se asume Que es adiabático Siempre el tema Del difusor Y la tobera Con esto acá Empecemos a resolver Lo que es La pregunta 3 Es lo más básico Que podrían saber Ahora se llama acá El problema 3 Que es el difusor Comencemos acá En todo problema Lo que siempre Debo hacer acá Es interpretar el problema Es decir Debo leer Tratar de colocar Qué es lo que tengo Y qué es lo que tengo Que pillarlo Así que acá Veamos Qué dice el enunciado Me dice Que considere Un difusor Muy bien Dibujo acá Lo que es El difusor Cómo ser Cómo dibujar esto Ustedes pueden ver acá Lo que es El resumen De cada dispositivo Ustedes acá Van a buscar Lo que es El difusor Y acá Como pueden ver El difusor De acá Es esto Una entrada pequeña Una entrada grande Si dice tobera Es lo contrario Entrada grande Después pequeña Nada más Es similar Es como su hermana gemela Se podría decir Por lo tanto En la parte de acá Dibujo acá Lo que es el difusor Y voy a colocar Lo que son los datos Que tiene el problema Que dice acá A ver Al difusor Entra vapor de agua Aparte que me dicen Como vapor saturado Claramente me dice Que va a entrar Vapor de agua Como vapor saturado Entonces me dice Claramente que va a entrar Acá lo que es Vapor saturado ¿A qué presión? Me dice A 1,41 Kilogramas Fuerzas De cada centímetro Cuadrado Acá me está diciendo Que va a ingresar Lo que es vapor saturado A una presión De 1,41 ¿Y qué más? Me dice La enunciada parte Y una velocidad Constante De 120 Metros Sobre segundo Claramente me dice Que va a entrar Vapor saturado A una presión De 1,41 Y una velocidad De 120 Por lo tanto Coloquemos Esto a color verde Entonces Siempre debo Interpretar el problema Una vez que ya Interpreté acá ¿Qué es lo que entra? Voy a colocar En mi esquema Lo que está entrando Por lo tanto Esta presión de acá La voy a copiar Y la reemplazo En la parte de acá Coloco acá Lo que es La presión Que ingresa 1,41 ¿Qué más? Coloco aparte Coloco acá Lo que es La calidad Como acá me dice Que es vapor saturado De cuánto es la calidad Siempre que sea Vapor saturado La calidad Es igual a 1 Eso lo han visto Ustedes en la primera parción Por lo tanto Coloco acá Lo que es La calidad Es igual a 1 Y esto que es Vapor saturado Eso que me dice Me dice el enunciado Por lo tanto Esto acá Coloquemoslo Si quieren verlo acá Entra presión Entra calidad Y aparte Entra lo que es Esta velocidad De 120 metros Cada segundo Entonces Acá Lo voy a copiar Y lo reemplazamos En la parte de acá Entra lo que es Esa presión Esa calidad Y esta velocidad En la parte De la entrada Por lo tanto Coloco la velocidad En la parte de acá ¿Qué más tengo aparte? Hasta el momento Ya leí solamente Esta parte de acá Me falta leer Lo demás Y tratar de seguir Interpretando Me dice Después Y sale A 6,33 Kilogramas Fuerzos De cada centímetro Cuadrado Y 210 Grados Centígrados Acá me está diciendo Que va a salir A esta presión Que es 6,33 Y sale Con una temperatura De 210 Grados Centígrados Esto es la temperatura Que sale Por lo tanto Lo coloco esto De color lila Entonces La parte de acá Ingresó A 1,41 ¿Y con cuánto salió? Salió Con 6,33 Esto acá Lo voy a dibujar Y lo coloco En la parte De acá Lo que entra Y lo que sale ¿Qué más tengo aparte? Sale con 210 Grados centígrados Esta es la temperatura De salida Por lo tanto Esto acá Lo coloco En la parte De salida Perfecto Colocamos acá 210 A ver ¿Qué más dice El enunciado Veamos El enunciado Aparte me dice Lo siguiente El vapor de agua Recibe calor Claramente El vapor de agua Recibe calor A una taza Así que Como puede ver acá El enunciado Me dice claramente Que esto va a recibir Calor de agua Si el enunciado Me decía Que recibe calor Se asume Que es adiabático Al decirme acá Que recibe calor ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es colocar Acá el esquema Digo que esto Va a comenzar A recibir Lo que es calor de agua Entonces En la parte de acá Coloquemos Lo que es el calor Y acá me dice A una taza De 2 kJ Sobre cada segundo Entonces Esto acá Es el flujo calórico Porque siempre Que tenga Una unidad Del tiempo Es un flujo Y como está acá En kJ Es el flujo calórico Esto lo que hemos De color amarillo Se que me lo hace Por lo tanto Acá coloquemos Lo siguiente Esta ecuación De acá Y ahora Coloquemos acá Lo que es El punto Este es el flujo calórico El calor con un punto arriba Y como se está calentando Tiene acá un signo positivo ¿No? Esto acá es igual Es igual Si que me hacía A más Dos Lo que es La unidad KJ Sobre cada segundo Y Esto acá Coloquemos Joules Sobre cada segundo Es lo que se está Comenzando a calentar Si quieren ver O esto acá Coloquemoslo acá Calor positivo Porque se calienta Y esto Ahí Ya Entonces Tengo eso Tengo lo que es El enunciado Que me dice Que se está calentando Entonces Esta parte de acá Hámosla un poco más Grueso La línea El grosor Un grosor Ya Y esto En la parte de acá De color Está bien ahí Ya Perfecto Ya tengo acá Que recibe el calor El difusor A esta tasa De dos kilos Joules Cada segundo Veamos Que más se le anunció Aparte Me dice Lo anunció acá Si el área De salida Es 80% Mayor Que la entrada Así que Esta parte acá Es muy importante Coloquemos esto De color A ver Amarillo Me dice acá Que el área De salida Es 80% Mayor Que la entrada ¿Cómo haría eso acá? Lo haría de la siguiente forma Yo sé acá Que el área De salida Coloquemos acá El área De salida Me dice Que es 80% Más Que la entrada ¿No? Así que acá Ocupamos Lo que hemos aprendido En la parte De economía general Lo que ya Le dije Montoya De cómo interpretarlo ¿Se acuerdan? Cuando tocaba el tema Del precio Ella decía Que el precio Sube 10% más 20% más Lo mismo ¿No? Como acá Se pone el esquema Claramente Sé que el área De salida En la imagen Es mayor Que el área De entrada Y como El uncio Acá me dice Que es 80% Mayor Es 80% Más Que la entrada ¿Cómo haría Esta parte acá? Haría de la siguiente forma Digo acá Área de salida Es igual a qué? Es igual Al área De entradas Más El 80% Del área De entrada Área de entrada Más Como dice 80% más 0,8 Del área De entrada Multiplicado acá El área De la entrada El área De la entrada Y bueno Para no colocar así La fórmula Largamente ¿Qué es lo que se hace? Porque acá Esto se supone Que es 1 Más 0,8 ¿A qué es igual? Esto es igual A 1 Por 1 Como es acá 80% Colocamos acá Esto Acá sería igual Sumando acá Sería igual A 1,8 O 1,80 Si quieren verlo así Y esa es la condición Que el área de salida Es 80% Más que el área de entrada Claramente Está en la fórmula acá Esto lo colocamos De rojo Y esto Si quieren ver así De plomo Para que se vea De rojo Y color plomo Eso ¿Cómo lo saqué? Esto acá No me estoy inventando Esto acá Lo estoy sacando Del enunciado De qué parte Del enunciado De la parte de acá Que me dice Que el área de salida Es 80% mayor Que la entrada Es 80% mayor Y qué me pide encontrar El enunciado Me pide encontrar El enunciado Determine la velocidad De salida Me pide encontrar Cuál es su velocidad De salida Aparte me pide encontrar Lo que es El flujo volumétrico De salida Que sería El volumen Sobre unidad Del tiempo En la salida Y por lo tanto Y por lo tanto Eso que me pide Y aparte Los diaramas PB Y el diarama Perdón PB Intensa Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Acá digo lo siguiente Me está pidiendo Este enunciado Encontrar Lo que es La velocidad De salida Por lo tanto En la parte de acá Coloco lo que es Velocidad De salida A ver Esto por acá Creo que vemos El símbolo De la velocidad Me pide encontrar La velocidad En lo que es La salida Eso me está pidiendo Encontrar El enunciado Que sería Por la parte de acá Esto Coloquemos El color Rojo Aparte me pide Encontrar Lo que es El flujo volumétrico De salida Por lo tanto En la parte de acá Coloco lo que es Muy bien Acá El flujo volumétrico Sería acá Lo que es El volumen De la salida ¿No? Sobre unidad Del tiempo Acá El flujo volumétrico De la salida Es lo que me pide Encontrar En el enunciado Tanto velocidad Como flujo volumétrico Y bueno Esa es la forma De cómo interpretarla Ahora Esta unidad Cada kilojoule Sobre cada segundo Es una unidad Que se encuentra En el sistema Internacional Claramente En la tabla Del CENGEL Lo que son repitentes Con DIMO O con el INGE ¿Cómo se llama? Dabo Lo saben La unidad Esto acá Lo que es Kilojoule De cada segundo Aquí es igual Esto acá Es igual A lo que es Kilowatts Si quieren ver acá El factor El factor de conversión La unidad De cómo convertir Acá Sería Lo siguiente Decimos acá Que un kilojoule De cada segundo Que es igual Esto acá Es igual A un kilowatts Esta es la unidad Que se puede convertir Como nosotros Acá ocupamos Lo que es Kilowatts O kilocalorías Lo que hago Es llevarlo De kiloyoule Sobre segundo A kilowatts Y después Lo llevo A kilocalorías Sobre cada hora Esta es acá La conversión Y si quieren verlo Acá Más desglosado Aquí es igual Un kilowatts Un kilowatts Para nosotros Es igual A 860 Lo que son Acá Kilocalorías Sobre cada Kilocalorías Sobre cada Bueno Sobre hora Y de esa forma Tengo acá Lo que es La unidad De conversión De potencia Así que esto acá Coloquemoslo Un poco más grueso Y lo colocamos En la parte De acá Entonces ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que hago acá Es convertirlo Lo convierto Esto acá Que sería igual A 2 kilowatts Y lo que hago acá Es directamente Convertirlo De kilowatts A kilocalorías Nada más Y esta forma Es como interpretar El problema ¿Alguna duda Sobre eso? Esto es lo más complicado Interpretar el problema Una vez ustedes Interpretan el problema A partir de solamente Fórmula Fórmula Tabla Fórmula Y demás Lo más complicado Es que ustedes puedan Interpretar el problema Entender el problema Y nada más Eso es lo más complicado El sistema abierto Que hayamos ¿Está claro acá Cómo interpretamos el problema? ¿Alguna duda Que tengan? Entonces Eso querría decir Si tenemos Algún problema Que tenga también Un porcentaje Podemos dividir Entre 100 Y ahí no El resultado Divido entre 100 El tema porcentaje Sí Porque no Colocamos acá 80 Si colocamos acá 80 Sería que estás Llevando mucho Siempre que es El porcentaje Lo que se hace Eso está en porcentaje Si querría llevar El número Se divide sobre 100 Que sería 0,80 El 80% Más que todo Y Al que me ha preguntado Alguno ¿Qué pasa si acá Colocaba que la salida Era 80% Que la entrada Eso está mal ¿Por qué? Porque no hay lógica Que sea esto menor Que acá Claramente Es ilógico Siempre en un difusor Acá La salida Es mayor que la entrada Si ustedes colocaban Solamente esto acá Salida 80% Que la entrada Está mal ¿Por qué está mal? Porque eso no cumple La condición del difusor Si esto sería así Sería una tobera Sería lo contrario Se podría decir Como la tobera La tobera acá La entrada Es mayor que la salida Así que Más que todo eso Simple matemático Simple forma De cómo analizar Un problema ¿Alguna duda Que tengan? Aparte sobre eso Para que pasemos A hacer lo que es Los cálculos Y tablas Ya Entonces Ahora sigamos Lo que es Los cálculos Si hay Cualquier duda Que tengan Me preguntan En cualquier parte Esto es lo más Complicante Se puede decir Analizar el problema Y lo más Es mecánico Lo que hago A partir de ahora Es netamente Hacer de tablas Como tengo acá Presión Calidad Saco de tabla Lo que es El estado Termodinámico Saco la entalpía La entropía Y el volumen Específico Entonces La parte de acá ¿Qué es lo que hago? Coloco acá Estado número 1 ¿Qué hago El estado número 1? Lo que es acá La presión Y la calidad Colocamos acá Lo que es Presión número 1 Que esto es igual A 1,41 Y ahora Coloco lo que es La unidad Kilogrammo Fuerzo De cada centímetro Cuadrado Colocamos acá La unidad Centímetro Cuadrado ¿Qué más Tengo aparte? Tengo lo que es La calidad La calidad 1 ¿Era igual a qué? La calidad 1 ¿Era igual A lo que es 1? Porque es Vapor Saturado Por lo tanto Lo que es Igual a 1 Y esto es Vapor Saturado ¿No? Vapor Saturado Muy bien Como tengo esas dos variables De presión Y calidad En la entrada Lo que hago es Manejar la tabla Entro a la tabla Con la presión Y saco lo que es acá El dato De la temperatura El dato De la entropía Y volumen Específico Así que entramos A tabla Con esto De acá Y saquemos Datos de tabla Así que acá Lo que muestro acá Y comenzamos A sacar Comenzamos Con la temperatura 1 Siempre que sea Vapor saturado Lo que hago acá Es tocar Temperatura 1 ¿A qué es igual? Es igual A temperatura Saturación Y lo que hago acá Aparte del tema Del volumen Específico El volumen Específico Número 1 Es igual a qué? Al volumen Específico Del vapor De 1 Hago lo mismo Acá con lo que es La entalpía Y la entropía Entonces Lo que hago acá Entalpía 1 Es igual a Entalpía del vapor Y aparte Lo que es acá La entropía La entropía 1 Es igual A la entropía Del vapor Eso ¿Cómo saqué? Lo saqué acá Siempre que sea Vapor saturado ¿No? Entonces Ahí es la parte de acá La voy a colocar El color rojo Y saquemos Todo esto acá De tabla Vamos a tabla La tabla 242 O 241 Cualquiera Buscamos lo que es 1,41 Verifiquemos Acá 1,41 Que se encuentra En la parte de acá Entonces ¿Cuánto es la temperatura De saturación? 108,87 ¿No? Eso lo coloco En la parte de acá A ver Colocamos acá Temperatura De saturación Ahora sí Es igual A 108,87 Grado Centígrado Volumen Específico 1 Es igual Al vapor Así que acá Busquemos el volumen Específico Al vapor En tabla Tengo lo que es Un valor ¿De cuánto? 1,25 4 Entonces Coloco acá 1,25 4 En la parte de acá Coloquemos lo que es 1,25 4 La unidad De esto ¿Qué va a ser? Metros cúbicos Sobre cada kilogramo ¿No? Por lo tanto Colocamos acá La unidad Acá Lo que son Metros cúbicos Sobre cada kilogramo La parte acá De lo que es Entalpía Vayamos a tablas A que es la entalpía El vapor La entalpía El vapor ¿Cuánto vale? La entalpía El vapor De lo que es 642,4 Y la entropía ¿Cuánto vale? La entropía Vale 1,7319 Esto más Coloquemos de color Bueno Celeste Por lo tanto Coloco acá El dato Acá era lo que era 642,4 La unidad Quiloclorida Cerca Kilogramo Entonces Esto acá Le quito esto Y la unidad La voy a colocar Acá Coloquemos lo que son Kilocalorías Sobre cada kilogramo Veamos el tema De la entropía La entropía Lo mismo ¿No? Entropía valía 1,7319 Por lo tanto Acá Coloco lo que es 1,7319 La unidad De esto es Kilocalorías Cerca Kilogramo Por grados Kelvin Por lo tanto Acá coloco lo que son Multiplicados Grados Kelvin De esa forma Saqué lo que es De tabla Todos los datos Acá De esta presión Y esto es El estado Terminámico ¿De qué? Del estado Número 1 De la entrada De este punto Acá ¿Qué va a ser ahora? Ingresa por acá Esa presión Y en la parte Acá Comienza A lo que es A calentarse Recibe calor El difusor Y sale acá Con una presión De 6,33 Y Temperatura 210 Entonces ¿Qué es lo que Ahora? Lo que hago ahora Coloco acá Lo que es La presión 2 Que esto es Igual a 6,33 Esto acabo de Copiarlo Y coloco acá Lo que es 6,33 6,33 Este color Negro Ya ¿Qué más? Tengo aparte Ahora el tema De la temperatura Si querés Coloco acá Lo que es La temperatura 2 ¿Cuánto valía? La temperatura 2 Vale lo que es 210 Grados Centígrados Coloco acá Lo que es 210 Grados Centígrados Como yo tengo acá Presión Y temperatura ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es sacar el estado Terminámico Entro a tabla Con la presión De 6,33 Y saco Estar lo que es Temperatura Saturación Por lo tanto Coloco acá Entrando a tabla Con 6,33 Y sacamos acá Temperatura De saturación Esto acá Voy a copiarlo Y lo reemplazo En la parte De abajo Temperatura Es saturación Para 6,33 Esto ¿Cómo saco? Lo saco De tabla Vayamos Acá de tabla Vamos a sacar A tabla De saturación Busquemos 6,33 ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra En la parte De acá abajo ¿No? Y en cuanto A temperatura De saturación Es 160,16 Así que Coloco acá 160,16 Acá 160,16 Grados Centígrados La gran pregunta ¿En qué estado Me encuentro? Como acá La temperatura 2 Es mayor Que la temperatura De saturación Sería que me encuentro En el que estado Como esto es mayor Yo me encuentro En el estado De vapor Recalentado ¿No? Por lo tanto Acá Coloco lo que es Vapor recalentado Y esto Coloco De color rojo Es el estado Que me encuentro Actualmente Siempre que me encuentre En vapor recalentado ¿Qué es lo que hago? Entro con la presión Y con la temperatura Que me ha denunciado Y saco de tabla Lo que es Entalpía Entropía Y volumen específico ¿No? Por lo tanto Coloco esta parte Acá Y ahora Esto por la parte de acá Y por acá Ya Entonces Acá Lo que hacemos Es sacar de tabla Saquemos Esos datos Ahí Esto por acá Muy bien Comenzamos Acá Lo que es Acá Volumen específico Entalpía Y entropía Volumen específico 2 Acá Lo que es Entalpía 2 Y abajo Lo que es Entropía 2 ¿Cómo saco Esto de tabla? Esto acá lo saco de tabla De la tabla de vapor Recalentado Ustedes pueden Una Lo que tienen acá La tabla del gordo Que es la tabla acá Van a buscar acá La tabla A21 Ustedes Buscan acá Claramente acá Dice vapor Recalentado Acá Van a la tabla A21 Tienen vapor Relentado Y acá Buscan la presión Que están buscando Y acá la Temperatura Pero como se ve Un poco borroso Ocupemos la otra tabla Ocupemos la tabla Acá Creo que el hijo Le pasó a su classroom Así que acá Busquemos lo que es En la tabla A21 Que se encuentra acá Vamos a buscar Lo que es Lo siguiente Una presión De 6,33 Así que en esta columna Acá Voy a buscar 6,33 Voy buscando Y en la parte acá Encuentro lo que es 6,33 Así que lo que Vamos acá 6,33 En la parte acá arriba Voy a buscar Lo que es la temperatura ¿De cuánto? De lo que es 210 Como tengo acá Lo más cercano 215,5 Y para no Interpolar Lo que hago Es aproximar Por lo tanto En la parte acá ¿Qué es lo que digo? Acá voy a especificar Estoy aproximando Digo acá El símbolo De aproximando A ver acá El símbolo De aproximando A 215,5 Y esto Lo hago acá Un poco más Grande Y bueno Con eso acá Que estoy diciendo Estoy aproximando Saco de tabla Por lo tanto En la parte acá Lo que hago es Interceptar Intercepto lo que es A ver si quieren verlo así Intercepto lo que es acá Esta presión Con lo que es Esta temperatura Arriba Y lo que tengo acá En el cuadro Es el dato Claramente acá Que me dicen Tengo acá La SH Que es Recalentamiento Entropía Que no me sirve para nada Tengo acá Lo que es Volumen específico Entropía Y lo que es Entropía Así que Estos tres acá Me sirven Volumen específico Entropía Y entropía Eso ahí lo que ves Voy a copiarlo A lo que tengo Entonces acá En la diapositiva Copiamos Volumen específico ¿Cuánto vale? 0,3529 Por lo tanto Acá coloco lo que es Lo que tengo 0,3529 Ahora colquemos Lo que es El valor De la entalpía ¿La entalpía Cuánto vale? La entalpía Vale lo que es Acá 688,38 Así que Acá Colocamos 688,38 688,38 Y en la parte de acá La entropía ¿Cuánto vale? La entropía Vale un valor De 1,6763 Así que acá Coloco lo que es Acá 1,6763 Y Lo que es La respectiva unidad Lo que es Volumen específico La unidad De metro Cúbico Cerca de kilogramos Lo que es Entalpía Lo que es Quilocalorías Cerca de kilogramos Y la entropía Que es Quilocalorías Cerca de kilogramos Por grados Kelvin ¿Qué tendría En la parte de acá? Entonces ¿Qué es lo que ahora? Lo que hago ahora Como tengo esto acá Solamente va a ser Va a estar Debo hacer Fórmula Debo buscar Alguna fórmula Que tenga Lo que me está pidiendo Encontrar Me pide encontrar Velocidad de salida Y volumen El flujo volumétrico De salida Así que Siempre que hay Un sistema abierto ¿Qué es lo que hago? Hago lo que es Primeramente En la parte De un balance De materia O un balance De masa Por lo tanto En la parte de acá Ocupo la fórmula ¿Cuál fórmula Ocupo acá? La fórmula Que hemos visto En la mañana ¿De acuerdo? Siempre que tenga acá Lo que es acá El balance De masa Y la fórmula acá Esto lo voy a copiar Y lo reemplazamos En la parte de acá Así que acá digo Primer lo que hago Es un balance De masa ¿Y con qué fórmula? Con la ecuación De la continuidad Que me dice Que la sumatoria Del flujo máximo Que entra Es igual A la sumatoria Del flujo máximo Que sale ¿De acá? ¿Qué es lo que hago? De acá Lo que yo hago Es lo siguiente Voy a continuar Jugando O obligando esto ¿No? A ver No A ver De acá Lo que hago es Comenzar Como tengo acá La entrada Entra 1 Sale 2 ¿Qué sería acá? Lo que hago acá Colocar Para mí Lo que entra acá Es el flujo máximo 1 Entonces En toda la parte de acá Todo esto Hacia acá Para mí Acá me entra Lo que es El flujo máximo Número 1 Coloco acá Flujo máximo 1 ¿A qué es igual? Esto es igual A lo que es Sale ¿Qué sale acá? El flujo máximo 2 Flujo máximo 1 Es igual al flujo máximo 2 Y esto lo saqué ¿De dónde? Lo que es la ecuación De la continuidad O el balance De materia Que estoy haciendo ¿No? ¿Qué es lo que sigue A partir de ahora? Lo que sigue A partir de ahora Acá es Buscar Cómo encuentro La velocidad Así que acá Lo que hago es Buscar Una solución Cómo encontré Acá una velocidad O un flujo volumétrico Y a eso Me voy A buscar Una fórmula Busco acá En el tema El formulario En la que La fórmula El segundo parcial Sistema abierto Voy a buscar abajo Aquí es igual El flujo máximo Másico Acá el flujo máximo Es igual A la masa Sobre el tiempo Esa fórmula No me sirve Porque no tengo masa Tampoco tengo tiempo Sigo buscando Si abajo Que tengo acá En la parte acá Tengo otra fórmula Acá Que me dice Que el flujo máximo Que es igual El flujo máximo Es igual A uno Sobre volumen específico Por velocidad Por el área Así que Esta fórmula Acá Si me sirve Por lo tanto En la parte acá Es ocupar La fórmula Así que acá Voy a seguir Desglosando Y voy sacando Lo que me piden El flujo máximo Uno Que era igual Esto era igual A lo siguiente Era uno Sobre volumen específico Uno Por la velocidad Uno Entonces La parte acá Coloquemos No Acá Coloquemos lo que es Volumen específico Uno Volumen específico Número uno Multiplicado Por la velocidad Uno Y multiplicado Por la área Uno Así que acá Coloquemos lo que es Velocidad Uno El símbolo De la velocidad La flecha arriba Velocidad Uno Multiplicado Por el área Uno Y así Coloquemos acá Lo que es El área Uno Que es el área De la entrada El área Número uno El flujo El flujo más Y cosas Que es igual Es a lo mismo Entonces Esto acá Lo voy a Lo copiar Solo cambio acá Volumen específico Dos Acá cambia lo que es Velocidad Dos Y lo que es El área Dos Tengo la siguiente Deducción Ya lo analicé Llegué a esta Comisión acá ¿Qué es lo que hago acá? Debo buscar Alguna fórmula De cómo relacionar O cómo simplificar De acá Lo que tengo Como pueden ver Es velocidad Sí Volumen específico Entra y salida Sí Coloquemos Ya tengo lo que es Esta velocidad Lo que me falta Encontrar Es esta otra velocidad La que está acá El color rojo La gran pregunta El enunciado Me da el área uno ¿No? Esta área uno No tengo El área dos Tampoco tengo ¿No? En ninguna parte Me dice Cuánto es su área Esto O en cuánto es Su diámetro Tampoco me dice La acá Pero acá Lo bueno es Ocupar la condición ¿Qué me dice El enunciado? Como no me dice Acá el área uno Y el área dos Pero me da una condición ¿Cuál condición acá? Me dice que La área de salida Es 80% más Que la entrada ¿No? Por lo tanto Ocupo Esta lógica acá Sé que el área dos Es igual a 1,80 Por el área uno Entonces La parte de acá Digo lo siguiente En vez de colocar Área dos Voy a seguir acá Desglosando Coloquemos esto En la parte de acá abajo Y en vez acá De este área dos Coloquemos esto De color amarillo Voy a colocar acá Lo que es 1,80 1,80 ¿De qué? Del área uno Eso ¿Cómo lo saqué? Este 1,80 ¿Cómo nació? ¿Cómo lo coloqué? No me lo puedo inventar Eso El enunciado Ya me daba Me daba En la parte de acá Que me decía Que era 80% Más que la entrada ¿No? La que está acá Amarillo Por lo tanto Era igual a 1,80 De la entrada Ahora sí ¿Qué puedo simplificar acá? ¿Qué creen ustedes Que es pareja? A ese extremo ¿Qué tengo acá? A ese extremo Tengo área uno Y en la parte de acá ¿Qué es lo que tengo? De vuelta Tengo lo que es Área uno Por lo tanto ¿Qué puedo simplificar acá? Yo puedo simplificar acá Lo que es el área uno Este área uno ¿Simplifico con qué? Simplifico con el otro Área uno Acá abajo Y por lo tanto Lo que hago ahora Netamente Es despejar ¿Por qué? Volumen específico Uno Ya tengo en tabla Volumen específico También tengo en tabla Velocidad uno Ya me dio el enunciado Velocidad dos Es lo que me pide el enunciado Nada más Entonces lo que hacemos acá Es despejar Digo acá Velocidad dos ¿A qué es igual? Velocidad dos Y esto acá Lo voy a copiar En la O bueno Si quieren verlo así Todavía Desglosémoslo un poco más Abajo que me queda Esta área acá Desaparece Y esta área acá Desaparece 1,80 Nada más Me queda eso De acá ¿Qué es lo que hago? De la fórmula acá Lo que hago es Despejar Este volumen específico Que está acá En la parte Dividiendo Pasa acá A multiplicar Y este 1,80 Que está multiplicando Pasa a otro lado A dividir Por lo tanto En la parte acá Que me queda Me queda Lo siguiente La velocidad dos ¿A qué es igual? Velocidad dos Esto acá Es igual Esto acá Lo copio tal cual Como está Porque no voy a tocar nada Y este volumen específico Que está acá Dividiendo Pasa Al otro lado ¿Cómo? Pasa al otro lado A multiplicar Así que esto acá Como está dividiendo Pasó acá Arriba A multiplicar Y este 1,80 Que está multiplicando Pasa al otro lado ¿Cómo? A dividir Así que acá Si quieren verlo Acá de vuelta Colocamos acá Abajo Lo que es 1,80 Pasó A dividir Lo que hago En la parte de acá Solamente es Reemplazar la fórmula Reemplazamos la fórmula Y tengo los datos El volumen específico ¿Cuánto vale? Volumen específico Lo tengo acá Vale 0,3529 Si quieren comprar Copio en la unidad Más metros cúbicos De cada kilogramos Esto reemplazamos acá Volumen específico ¿Cuánto vale? Esto acá vale Lo que es 1,254 Metros cúbicos De cada kilogramos Esto lo que acá Y ahora Lo que hago acá Es lo siguiente Voy a Multiplicar la velocidad Acá está Multiplicado por La velocidad 1 ¿Cuánto vale La velocidad 1? El enunciado Me decía Que la velocidad De entrada ¿Cuánto era? 120 metros Sobre cada segundo Por lo tanto Lo que es 120 metros Sobre cada segundo Y abajo ¿Qué es? Abajo me queda El 1,80 Así que acá Bueno Esto acá Voy a copiarlo Y lo reemplazo En la parte de acá De acá Se va a simplificar La unidad ¿Qué unidad simplificamos acá? Los metros cúbicos De cada kilogramos No Lo que vamos acá La unidad Esto se va a simplificar Metros cúbicos Sobre cada kilogramo ¿Con qué? Con los metros cúbicos Abajo Sobre cada kilogramo Por lo tanto Me queda la velocidad ¿En qué unidad? La velocidad me queda En lo que son metros Sobre cada segundo Entonces acá Colocamos esto Por acá Y bueno Hacemos el cálculo Agarro la calculadora Y calculamos Así que acá Coloquemos Esto acá El dato 0,3529 Abajo 1,254 Y acá Multiplico de vuelta Por lo que es El valor de Que esto era 120 Sobre 1,80 ¿Eso cuánto sale? Sale acá Lo que es 18,7612 Entonces Colocamos acá Es 18,7611 12 La unidad Esto que es igual A lo que es Metros Sobre cada segundo Y esto es lo que me pedían Velocidad de salida Y encontré acá Lo que es Velocidad de salida ¿Alguna pregunta Sobre esto De cómo encontramos? Está claro acá De cómo encontrar La velocidad 2 ¿Alguna pregunta? ¿Dúas? ¿Está clara esta parte? Está claro Ya Entonces Pasemos A lo siguiente ¿Qué me falta ahora? Me falta ahora Aplicar O bueno Encontrar Ya encontré esto Me pide acá El flujo volumétrico De salida Cómo encuentro Este flujo volumétrico Y como Le decía Siempre hacemos Lo que es Un balance De masa Y luego hacemos La primera ley De la termodinámica Yo ocupo acá El balance de masa Y ahora aplico La primera ley De la termodinámica Por lo tanto En la parte de acá Copiemos Lo siguiente Acá coloquemos Primera ley La primera ley ¿Para qué? Para un SAEF ¿No? SAEF Y acá ¿Qué va a hacer? Acá es lo que es El difusor Difusor Entonces Lo que hago A partir de ahora Es netamente Aplicar La primera ley ¿Cuál fórmula Voy a ocupar? Como Primer punto No tengo acá Lo que es Flujo másico Pero Como no tengo Flujo másico Pero algo Me pide acá Un flujo volumétrico Debo encontrar acá Primeramente Lo que es El flujo másico Así que acá Rápidamente Voy a ocupar La fórmula ¿Qué fórmula? La fórmula De lo que hemos visto La mañana Si el que me da Me pide flujo másico O tengo que Ocupar el flujo másico Ocupo la fórmula Acá abajo Si el enunciado No me pedía Nada de flujo másico Ocupaba la de arriba ¿No? Pero voy a ocuparla acá ¿Por qué? Porque ya tengo Me está pidiendo encontrar El flujo volumétrico ¿No? Así que ocupo La fórmula La fórmula acá La vamos a copiar Y la reemplazamos ¿En dónde? En la parte de acá A ver Esto acá Y Un poco más lejos Y ahora sí Y esto más arriba ¿Qué es lo que sigue A partir de ahora? Lo que sigue A partir de ahora Debo simplificar Lo que no tengo ¿No? O lo que voy a Despreciar Podría decir Veamos el enunciado ¿Qué dijimos acá Del difusor? En el tema Del difusor Acá Dijimos Lo siguiente Que el trabajo Siempre es igual a cero Porque un difusor Nunca produce un trabajo Siempre es cero Por lo tanto Acá la potencia La voy a despreciar Esto es igual a cero Se desprecia Ahora Veamos el tema De la energía potencial Si el enunciado En algún momento Acá Ya me decía Cuánto medía Del piso A la entrada O el piso A la salida Si el enunciado Pongamos un ejemplo Cualquiera Esto acá Lo voy a borrar Es un ejemplo Cualquiera Si el enunciado Me decía La altura Digamos que Este era el piso Y el enunciado Me decía Que de la entrada Acá Había lo que era Pongamos No sé Una altura La altura 1 Y me decía Que valía 5 metros Luego me decía Acá Del piso A la salida Hay otra altura Que esto vale Pongamos un ejemplo Cualquiera 3 metros Si el enunciado Me decía Esta altura Entonces recién Hay energía potencial Siempre que me dé Altura Pero como acá Pueden ver En ninguna parte Me habla de altura No me dice nada De altura En ninguna parte El problema Entonces ¿Qué es lo que hago Si no me habla de altura? Se llega A despreciar ¿No? Puedo llegar a simplificar eso Como no hay altura Acá lo que digo es No existe lo que es Energía potencial No hay altura Por lo tanto Acá Es precio Energía potencial Esto Debe a simplificar ¿Qué más hago ahora? Energía cinética Esto sí o sí hay ¿Por qué? Porque me da velocidad Claramente tengo acá Velocidad Y velocidad Así que esto Sí o sí va a haber Energía cinética Por lo tanto Lo que hago acá Es este flujo Este flujo acá Sí lo tengo Lo que voy a hacer acá Es convertir ¿Por qué? Porque este flujo acá Calórico lo tengo Lo que es en kilowatts ¿Debo llevarlo a qué? Debo llevarlo a kilocalorías ¿Y con qué factor Reemplazo eso? Con la fórmula acá Que me decía lo siguiente ¿Qué me decía acá? Me decía acá Que claramente Un kilowatt Es igual A 860 kilocalorías De cada hora Por lo tanto En la parte de acá Coloco lo siguiente Acá Coloquemos Lo que es Un kilowatts Es igual 860 kilocalorías Sobre cada hora Pero Antes de seguir ahora Si simplifico acá La unidad ¿Qué me queda? Se va a simplificar Kilowatts Con kilowatts Pero como tengo acá La unidad De la velocidad En metros Sobre cada segundo ¿Qué es lo que hago? Debo acá Simplemente Simplificar ¿No? Debo llevar A esta hora Acá ¿A qué? A lo que es segunda ¿No? Y por lo tanto Entonces Que hago acá Hago otro factor Hacia acá Por si acaso ¿Qué se simplificó? Acá simplificamos Lo que es kilowatts De acá ¿Con qué? Lo simplificé acá Con este otro kilowatts Que se encuentro En la parte de abajo Y ahora En la parte de arriba Voy a seguir acá Simplificando Unidades ¿Qué unidades Simplifica acá? Lo que es el tema De la hora Por lo tanto Coloco acá Lo que es lo siguiente Arriba Una hora ¿A qué es igual? Una hora Es igual A 3600 segundos Eso lo pueden sacar O si quieren Lleguen de hora A minuto Y en minuto A segundo Para no hacerlo muy largo Una hora 3600 segundos Nada más Por lo tanto Acá ¿Qué simplifico? Simplifico Lo que es la unidad De hora Esta hora acá Se simplifica ¿Con qué? Con la hora De acá ¿No? Hora Con la hora acá Y que me queda acá Me queda lo que son Kilocalorías O en cada segundo ¿No? Así que esto Lo meto a la calculadora Y tengo Un valor Agarremos la calculadora Multiplico acá Lo que es 2 Por Acá lo siguiente Acá Era lo que era 1 Arriba 860 Y arriba Lo que hago es Otro factor de Multiplicado por Acá era lo que era 1 Y arriba 3600 ¿Es cuánto sale? Eso me sale Un valor de 0,4777 Por lo tanto Coloco acá 0,4777 La unidad Kilocalorías Sobre cada segundo Y de esa forma Llevé la unidad ¿Qué unidad llevé? Llevé la unidad De acá Del flujo Calórico Si quieren verlo acá Lo que se calienta De kilowatts Lo llevé A lo que es Kilocal Sobre cada segundo Ahora lo que hago Es directamente Reemplazo Reemplazo Energía potencial Me queda esto De acá Lo que hago es Seguir Desgraciando Variación De entalpía Acá es igual Lo que es Entalpía Entalpía Acá es igual Variación Entalpía 2 Menos Entalpía 1 Por lo tanto En la parte Acá Lo que hemos Lo siguiente Acá Entalpía 2 Menos Entalpía Número 1 Esa es la variación Que hay Entalpía 1 Entalpía 1 Acá es igual La variación Energía cinética Esta variación De acá Ya la hemos tocado En donde la tocamos La hemos tocado En la parte De acá De la introducción Siempre que sea Variación Energía cinética ¿Cuánto vale? Vale lo que es Acá Esto acá Así que esto acá Lo voy a copiar Hacia acá Y multiplicado Por la velocidad De salida Al cuadrado Menos la velocidad De entrada Al cuadrado Entonces Esto acá Lo voy a copiar Lo reemplazo Y tengo La siguiente Fórmula A ver Tengo la siguiente Fórmula Ya acá Lo que yo hago A partir de ahora Es multiplicar Esto está Multiplicado A lo que es A ver Démosle el color No sé por qué Ya Esto acá A ver Sin color Ya La velocidad De salida Al cuadrado Menos la velocidad De entrada Al cuadrado Así que esto acá Coloquemos Esta ecuación De ambos lados Y esto que sea Más largo Acá es lo que es La velocidad El símbolo De velocidad Se pone por acá Acá lo que es La velocidad De salida Velocidad 2 Al cuadrado Menos La velocidad De entrada Al cuadrado Así que esto Lo mismo Copio acá Velocidad de entrada Que es la velocidad Número 1 Al cuadrado Y esto acá Cierro lo que es El paréntesis De acá Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Ya tengo todo La G conversión Y J de conversión Está en una constante La velocidad de salida La velocidad de entrada Ya tengo Me da acá Velocidad de entrada Y acá Calculé lo que es La velocidad de salida Por lo tanto En la parte de acá Solamente debo despejar Despejo lo que es El flujo másico Por lo tanto Acá El flujo másico Que es igual El flujo másico De acá Es igual A lo siguiente Lo que está multiplicando Todo lo que está multiplicando Acá Dentro El paréntesis Pasa Al otro lado ¿Cómo? A dividir Entonces Esto acá Se mantiene Acá lo que hago es Lo siguiente Eso está arriba Y todo esto acá Que está en paréntesis Pasó Abajo Cómo Pasa A dividir Demolesto Copiar Y acá Pasa A dividir Lo que hago A partir Es solamente Reemplazar los datos Reemplazo los datos Y calculo acá Lo que es El flujo másico Así que acá Copiemos esto Y Reemplacemos ¿Cuánto es acá El valor del flujo Acá El flujo calórico ¿Cuánto vale eso? Esto vale Un valor En la parte de acá De 0,4777 Así que esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazamos En la parte de acá ¿De cuánto le acabe Lo que es La entalpía 2 Menos la entalpía 1 Entalpía 2 Veamos La entalpía 2 Vale un valor De 688,38 Lo tengo acá Copiémoslo Lo pegamos En la parte de acá Menos Entalpía número 1 ¿Cuánto le acabe Entalpía número 1? Entalpía número 1 Vale acá 642,4 Así que esto Voy a copiarlo Lo reemplazo En la parte de acá ¿Y cuánto acá Vale lo que es La G Conversión Vale esto lo que es Multiplicado 9,81 ¿Y cuánto le acabe La G Conversión Esta G Vale multiplicado 427 ¿Eso cómo saqué? G y J Era una constante Claramente En el formulario Si ustedes se fijan Acá estaba ¿No? ¿Cuánto vale G Conversión ¿Cuánto vale J Conversión? ¿Qué más me falta ahora? Me falta El tema de la velocidad La velocidad De salida Al cuadrado ¿De cuánto es la velocidad De salida al cuadrado? Así que acá Creo que hemos Elevado al cuadrado La velocidad De salida ¿Cuánto valía? Valía 18,76 12 Así que esto acá La voy a copiar En la parte de acá Y acá Elevado al cuadrado Menos la velocidad De entrada Al cuadrado Así que acá La velocidad De entrada ¿Cuánto vale? Coloco acá Lo que es Elevado al cuadrado La velocidad De entrada ¿Cuánto me decía? Valía lo que era 120 ¿No? Así que Coloco acá Lo que es 120 Al cuadrado Entonces Reemplazo En la fórmula Esto acá En la calculadora ¿Y qué tengo acá? Tengo lo que es El valor Del flujo máximo Por lo tanto En la parte de acá Reemplazo Y calculo El flujo máximo Agarro calculadora Reemplacemos ¿Cuánto es? 0,4777 Abajo 688 38 Menos 642 4 Y acá Lo que es Más Ahora Acá De vuelta De vuelta Lo que es Una raíz Arriba 1 Abajo 2 Por 9,81 Por 427 Y acá Multiplicado Lo que es La velocidad De salida Al cuadrado 18,7612 Elevado Al cuadrado Menos La entrada 120 Elevado Al cuadrado Y esto Cierra Por lo tanto Como tengo esto En la calculadora Lo que hago Es calcularlo ¿Cuánto sale? Y acá me sale El flujo máximo De 0,01078 ¿No? Colocamos 0,01078 ¿Y en cuál Es su unidad Esto? La unidad Esto en que se encuentra Esto acá Se encuentra En lo que es Kilogramos Sobre cada Segundo Y bueno Hasta acá Alguna duda Que tengan Porque la enunciada No me pide Es que El flujo volumétrico Así que acá Hagamos el cálculo Del flujo volumétrico Colocamos en la parte Acá Cálculos del flujo Acá Lo que me piden Cálculos Del flujo Volumétrico Que esto Era igual Al volumen Sobre unidad Del tiempo ¿No? Y esto acá Es igual Al cuadro El punto arriba El flujo volumétrico De salida O dos Se puede decir ¿No? ¿Cómo calcula Este flujo volumétrico Acá? Con la fórmula Del volumen Específico ¿Se acuerdan Que para el primer Parcel que había Para el primer Parcel había Una fórmula Que me decía Lo siguiente A ver Esto acá Que era Que era el volumen Específico Bueno Esto es de acá La fórmula Del volumen Específico ¿Aquí era igual? Acá era Volumen Específico Dos ¿Era igual a qué? Esto era igual A lo que es El volumen Sobre la masa ¿No? Esta es la fórmula Del primer parcial Del volumen Específico ¿No? La misma fórmula Acá solamente Se va a adecuar En vez de Volumen Que coloco acá Coloco lo que es El flujo volumétrico Por lo tanto En la parte de acá Lo que va a colocar Coloco acá El flujo volumétrico Acá coloco lo que es El volumen Un punto arribita Porque es flujo volumétrico Sobre el flujo Másico Entonces Acá coloco lo que es Así que Acá lo que es El flujo Másico Dos Por lo tanto Acá de vuelta Un punto arriba El flujo Másico Dos De esta fórmula Acá ¿Qué es lo que hago? De esta fórmula Acá lo que hago Es despejar ¿Qué despejo la fórmula? Despejo El valor Del flujo Másico Este flujo Másico acá Lo voy a despejar El flujo Volumétrico Sería El flujo Acá arriba Lo voy a despejar Porque ya tengo El volumen Específico Y tengo el flujo Másico Entonces Acá lo que hago De despejar Este flujo Volumétrico Que sería igual El flujo Volumétrico Es igual Al volumen Específico Multiplicado Por el flujo Másico Esto acá Se mantiene Esto acá Es igual Y multiplicado Por Esto que está Dividiendo Pasa a otro lado A multiplicar Sería acá Multiplicando Y esto Y esto acá De color Negro Le quitamos Este relleno Amarillo Y tengo La siguiente Fórmula Así que acá Lo que hago Es reemplazar Reemplazo La unidad Volumen Específico ¿Cuánto vale? El volumen Específico Lo tengo acá Vale 0,3529 Metros Cuitos Cerca Al kilogramo Así que acá Lo reemplazo Y acá Lo que es El flujo Másico Como es un SAEF Todo lo que entra Es igual Todo lo que sale El flujo Másico 1 es igual Al flujo Másico 2 ¿Y cuánto vale El flujo Másico? Vale 0,01038 Así que esta unidad La voy a copiar En la parte De acá Por lo tanto Acá Lo que hago Es Neatamente Calcular De acá Se simplifica La unidad ¿Qué unidad Simplificamos acá? Simplificamos Lo que es Kilogramo De acá Con que Con los Kilogramos Allá Y me queda Metro Cuitos De cada Segundo Que sería El flujo Volumétrico Por lo tanto La calculadora En la parte De acá Y colocamos 0,3529 Multiplicado Por 0,01038 Y el flujo Volumétrico Es 3,8042 Acá 3,8042 ¿Qué más? Por 10 Por 10 A la menos 3 Así que acá Coloco lo que es Por 10 A la menos 3 Y acá Colocamos A ver Elevado No Hacia arriba Acá Por 10 A la menos 3 ¿Y cuál es su unidad? La unidad acá Es metros Sobre cada segundo Por lo tanto En la parte de acá Lo que vamos a colocar Metros Sobre cada segundo Y esa es la respuesta El enunciado que me pedía Me pedía Flujo volumétrico Acá está el flujo volumétrico Pero antes de encontrar El flujo volumétrico ¿Qué debía encontrar? Debería sí o sí Encontrar el flujo máximo Y lo encontré acá Con la primera ley De esa forma Encontramos Lo que era El flujo volumétrico Y lo que era La velocidad ¿Alguna duda Sobre eso acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno Entonces con esto